Hola chicos y chicas, hoy os traigo un morning routine. En primer lugar me suelo levantar sobre las 7 y media, 8, lo que pasa que este día se me pegó un poco la sábana, la verdad. Lo primero que hago es levantar la persiana para que entre claridad en la habitación. Lo primero que hago nada más levantarme es beber agua, o sea, eso es lo primordial en mí. Luego voy a la habitación y como la suelo tener desordenada del día anterior, pues la empiezo a ordenar un poco porque vaya caos. Barro un poquito la habitación y ya luego pasamos a mi pelo. Yo cuando me levanto como veis tengo los pelos de loca, así que lo primero que suelo hacer es ir al cuarto baño, quitarme la trenza, peinarme, echarme mis productos en el pelo, que bueno ya tenéis un vídeo específico en Instagram sobre eso, lo podéis ver. Y luego me suelo peinar y hace otra vez la trenza. Bueno, mi skin care la verdad es que es muy simple, o sea, utilizo el reto de 30 días de norma de Bichy. La verdad es que me va súper bien. También sirve para los puntos negros y tal y la verdad es que me deja la piel súper hidratada, súper fresca y blanca. A veces no suelo desayunar, pero bueno. Cuando me da la picada, si desayuno y básicamente lo que suelo desayunar es lo que veis aquí. Luego me pongo a hacer test de la autoescuela y a hacer... Hello chicos, por fin ya soy persona, ya os hablo, son las doce y pico ya de la mañana. Ya era hora de hablar un poco por aquí, por el monizutín. Y bueno, estaba tan tranquila editando el vídeo de YouTube como habéis visto y me ha venido este paquetito de Lana Love. La verdad es que esta colaboración la estaba esperando de hace dos meses sin exageraros porque el paquete no sé lo que pasa, que se había perdido, se había atraviado, en fin, que no me he llevado el paquete. Así que por fin de dos meses ha venido. Y bueno, pues voy a abrir. Es esta cajita de aquí. Sabéis que yo con la Lala he colaborado muchísimas veces, de hecho casi toda mi habitación está decorada... Vaya... De hecho mi habitación está decorada básicamente con cosas de la Lala. Tienen de todo aparte de fotos. Y bueno, pues esta vez elegí esta voz de aquí que es una caja grande con fotos dentro. Esta es la grande. Hay de varios tamaños, la mini y la grande. Esta es la grande del todo. Este es el diseño que ha tocado de este verano. Y bueno, pues básicamente es una caja llena con recuerdos, es decir, con fotos dentro. Y bueno, pues es esta de aquí. La verdad es que el diseño es muy bonito. Y pone vitamina C. Y pone inolita. Y bueno, pues aquí está la foto. Como he dicho, está la grande y tiene fotos grandes. La mini bozo va en Polaroid pequeñita. Y bueno, ¡ay! ¡Qué bonita! ¡Qué pego tiene más bonita! En la primera hoja viene mi código de descuento. Que por cierto, os voy a dejar mi código de descuento para la Lala. Aprovechadlo, la verdad, pues está súper bien. Y bueno, pues aquí están las fotos. A ver si no se me cae esto. Efectivamente. Y bueno, pues aquí están las fotos. Yo he sacado los recuerdos de este verano. La verdad es que la calidad es increíble. O sea, me fascina. Y bueno, pues aquí están las fotitos que yo he sacado de este verano. Y pues por aquí tenemos el rasca. Que ya sabéis que lo rascais, canjeáis el código en la web. Y os toca pues un regalito, una postal, impresión de fotos gratis. En fin, está súper bien. Así que bueno, voy a hacer las fotos y eso para redes sociales. Y voy a seguir editando porque a las 1 y pico tengo que comer porque a las 3 entro al instituto. Hello chicos. Bueno, que mi madre ha venido del primar y le dije que me comprar un risado de pestañas porque tenía muchas ganas. Porque yo tengo un problema con mis pestañas, ¿vale? Yo tengo... ¿Castañas iba a decir? A ver, yo tengo pestañas, ¿vale? Tengo volumen, la verdad es que lo tengo bastante bien. Lo que pasa es que mis pestañas son rectas. Entonces, ¿qué pasa? Yo me echo rímen y me aguantan como una hora o cosas así arriba. Pero después se me caen porque, no sé, las tengo como súper rectas. No sé, mis amigas que se saben maquillar y eso, porque yo no tengo ni idea. Me han dicho que las tengo rectas y por eso se me caen. Y me las tengo que rizar antes. Entonces, claro, pues yo veo a esas mujeres con esas pedazos de pestañas. Obviamente muchas son postizas, pero otras que son naturales, como una amiga mía que yo tengo que es increíble. Me da una envidia que flipa. Entonces ella me dice, rízatela y cuando te las rices te echas el rime. Así que, pues, hoy mi madre ha ido al primar y me ha comprado este rizado de pestañas de aquí. Que vale 1,50€. Y pues la verdad es que yo nunca he utilizado este artilugio, ¿verdad? Y eso no es por eso. Bueno, la verdad es que yo nunca he utilizado esta cosa de aquí. Y la verdad es que me da un poco de miedo, porque una vez me la intentaron poner mis amigos. Porque parezco que me voy a sacar el ojo con esto. La verdad es que... Uy, uy. Esto es una máquina de matar, madre mía. Que no, 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 no. Ah, vale. Bueno, pues te pones las pestañas aquí y se pones. Yo nunca he hecho esto. Vamos a hacerlo aquí en directo, la verdad. Madre mía, es que me da un miedo. Ay, que me da miedo, tío, que me da miedo. Que claro, voy yo aquí a la aventura sin espejo y sin nada, pues... Os voy a dejar ahí y yo me voy al espejo. Mirad las pestañas, a ver. A ver si me ha cogido. Yo no sé cuánto tiempo tengo que estar dejada. Lo voy a quitar ya. Y yo no sé si se nota o no. Sí, sí se nota. O sea, mirad. Yo estoy mirando a la cámara. ¿Y veis? Me voy a echar otro. A ver, yo es que en medalla no sé si me lo estoy haciendo bien, mal. Pero bueno. Así que... Obviamente no me voy a echar a la rime porque no. Pero otro día que lo pruebo sin que me vaya a maquillar y eso, os contaré a ver qué da. Pero vamos, que esto... No sé, ahora os se nota. No sé, a ver. Es que a lo mejor lo estoy haciendo mal. Es que yo no sé cómo se hace esto. En serio. Si sabéis cómo se hace o algún truco para pestañas rectas, sabéis. Algo de esto. En serio, dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Porque yo estoy muy perdida de maquillaje. Claro, lo que nadie ve es recoger todo esto porque van a dar la una. Entro a las tres al instituto y tengo que almorzar, vestirme y irme. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el Morning Routine de hoy. Espero que os haya gustado mucho. La verdad es que hace tiempo hice uno pero lo quería hacer más actualizado y tal. Y bueno, un poco más de la rutina porque ya empieza el instituto, como ya sabéis. Y son rutinas totalmente diferentes. Que si queréis el Morning Routine me lo podéis poner también por aquí abajo en los comentarios. Y bueno, nos vemos el domingo que viene en mi canal con un nuevo video. Adiós.